El Rivero, el Boca, el Lampaso o Escoba Es Aritides o Alameda Se siente abrumado o está desganado Este tipo no se aturde con su plan Messi o Diego, Plato o Café Blanco, Tito, Raspado, Pichada No sabemos dónde va ¡Basta, muchachas! Echémoslo de acá Nos cansa de tanto alternar Bipolaridad Al palo, nunca ayudar Zapallo, farsante total Engaño, sos un bipolar ¡Sacaño! ¡Sacaño!